Buenos días, vamos a realizar un análisis de caso sobre el grupo de peso. Los autores seríamos Ninojka Sandoval, Ruth Pérez y Karen Gámez. Análisis de caso grupo de peso. En Estados Unidos aproximadamente una de cuatro personas tiene obesidad sobre peso serio que pone en riesgo de sufrir efectos físicos adversos en su salud, como diabetes y enfermedades del corazón. La obesidad también tiene efectos psicológicos adversos, como hacer sentir mal a las víctimas por la impresión de sus cuerpos que provocan en otros. Supongamos que se comparan tres grupos de personas con diferente peso en una escala de insatisfacción corporal instrumento de sondeo con un nivel de intervalo razón con puntuaciones que van de 0 a 30, tomando en cuenta la altura, género y comprensión de individuos. Se les clasifica como normales, casi obesos, 20% a 30% por encima del peso normal y obesos. Más del 30% por encima del peso normal. ¿Afecta la obesidad a la satisfacción con respecto a la apariencia corporal? Podemos determinar los tres grupos de personas de acuerdo a su peso, que va entre normal, casi obeso y obeso, del cual se pudieron determinar en promedio. De la siguiente forma vamos a determinar las medias y la desviación estándar, dividiéndolo entre cada grupo, desde lo normal, del casi obeso hasta lo obeso, determinando primero el promedio, agarrando los números por grupo, dándole sumatoria y dividiéndolo entre la cantidad de números que había en cada grupo. De ahí sacamos la desviación estándar, tomando cada uno de los números, como vemos a continuación, restándolo por el promedio elevado a la 2, la sumatoria de todos esos números, lo vamos a dividir entre la cantidad de números menos 1, que va a dar el resultado de la desviación estándar. De tal forma que así se hizo con los siguientes grupos, tanto como normal, obeso, casi obeso y obeso. Asimismo hicimos con la media de las medias, tomando cada una de las medias que nos dieron anteriormente, dividiéndolo entre los grupos, dando como resultado 13,73. De la siguiente forma procedemos a realizar el cuadrado medio, debido a los tratamientos, o conocido como CMTR, el cual se determina de la siguiente forma. Tomamos la cantidad de números por grupo, por la media de cada grupo, menos la media de las medias elevado a la 2. Así continuamos con la cantidad de grupos, la media del grupo 2, menos la media de las medias entre 2. Así sucesivamente, todo esto entre la cantidad de grupos menos 1, dando como resultado 36,46. Asimismo, con el cuadrado medio o debido al error, o CME, se determina de la siguiente forma. Vamos a tomar la cantidad de números por grupo menos 1. Entonces quiere decir que como aquí hay 5, a este 5 le vamos a quitar 1. de tal forma que esto lo vamos a multiplicar por la desviación estándar que nos dio anteriormente. Se hace el mismo procedimiento por cada uno de los grupos y esto se divide entre la cantidad total de números, menos, es decir, la cantidad que hay acá, menos el número de grupos, que en este caso son 3. Ya para finalizar la estadística de prueba F, tomamos como resultado el CMTR entre el CMN y esto nos va a dar un resultado de 12,15, que al final F de alfa nos indicaron anteriormente que era 0,05, el cual buscando la tabla de anobos da como resultado 3,89. Entonces, se puede decir que F es mayor que F de alfa. Concluyendo que de acuerdo al análisis se puede determinar que se rechaza la primera hipótesis ya que F es mayor que F alfa, dando como resultado que se afecta la insatisfacción de la persona de acuerdo a la apariencia corporal.